Los gatos son una de las mascotas más comunes en los hogares. De hecho, en los Estados Unidos casi el 30% de los hogares tiene un gato. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo llegaron a vivir con nosotros? A continuación, te lo contamos. Hasta hace relativamente poco, el origen del Félix catus o gato doméstico aún era un misterio. La mayoría de investigadores creía que éste había descendido del gato silvestre Félix silvestre. Sin embargo, había un problema. Los gatos silvestres viven por casi todo el viejo mundo, es decir, Europa, Asia y África. Así, determinar el lugar de su origen era complicado. Esto cambió en las dos últimas décadas, ya que dos estudios genéticos diferentes lograron darnos pistas importantes sobre su historia. En el 2007, el biólogo Carlos Driscoll y un equipo de científicos examinaron el ADN de 979 gatos silvestres y domésticos de diferentes partes del mundo. Su estudio encontró que había cinco linajes genéticos diferentes en los gatos silvestres, uno de Europa, otro de China, otro de Asia Central, otro del sur de África y otro del Medio Oriente. Sin embargo, este último no solo incluía a los gatos silvestres de dicha región, sino también a los gatos domésticos de todo el mundo, incluso de zonas muy alejadas como Japón o los Estados Unidos. En simple, lo que esto significa es que los gatos domésticos actuales descienden de los gatos silvestres del Medio Oriente, de la subespecie de gatos silvestres Felis silvestris libica. Más tarde, en el 2017, un equipo de científicos liderado por Claudio Otoni, doctor en biología evolutiva, confirmó que los antepasados del gato doméstico fueron gatos silvestres del Medio Oriente, específicamente, de la zona del creciente fértil. ¿Pero qué es el creciente fértil y por qué está relacionado con los gatos? El creciente fértil es la zona del Medio Oriente en donde se establecieron las primeras comunidades agrícolas humanas entre hace 9.000 a 10.000 años. De acuerdo con Driscoll, el establecimiento de las primeras sociedades agrícolas creó un ambiente nunca antes visto en nuestro planeta y algunos animales fueron lo suficientemente flexibles para aprovecharlo. Uno de ellos fue el mus musculus domesticus o ratón casero. Como explica el biólogo, los ratones caseros no podían competir bien contra los roedores salvajes más grandes. Sin embargo, con los primeros establecimientos humanos encontraron un lugar donde pudieron prosperar. De hecho, los arqueólogos han encontrado restos de estos animales en los primeros depósitos de granos de hace 10.000 años. Ahora, así como los granos atrajeron a los ratones, estos, a su vez, atrajeron a los gatos salvajes, aunque también lo pudo hacer los restos de basura en las apueras de los primeros pueblos. Estas dos posibles fuentes de alimento motivaron a algunos gatos a acercarse a los humanos y adaptarse a vivir junto a ellos. Por otro lado, los humanos toleraron a los gatos porque estos ofrecían un servicio de control de plagas. Así, ambas especies nos ayudamos sin quererlo. Con el tiempo, la evolución produjo que los gatos más mansos prosperaran en los asentamientos humanos y algunas personas los empezaron a tener como mascotas. La primera evidencia de esto se encontró en la isla de Chipre, en la que un individuo de hace 9.500 años fue enterrado junto con su gato de 8 meses. Dado que los gatos no son nativos de las islas del Mediterráneo, sabemos que este fue traído deliberadamente por humanos en bote. Asimismo, en Israel y Pakistán se han encontrado restos de gatos en asociación con humanos de hace 9.000 y 4.000 años. ¿Pero significa esto que en esas épocas los gatos ya eran mascotas comunes? No lo podemos decir con seguridad, pero es posible. Sin embargo, de acuerdo con Driscoll, el primer testamento indudable de su domesticación proviene de Egipto durante el periodo conocido como Nuevo Reino, hace unos 3.600 años. De este periodo, tenemos pinturas que muestran a los gatos en diferentes escenas cotidianas, como comiendo de un tazón, posicionados debajo de sillas o gatos con collares. Asimismo, se han encontrado miles de momias de gatos junto con ratones momificados que les servirían de comida. La fascinación y respeto de los egipcios por los gatos fue tal que incluso desarrollaron un culto religioso hacia ellos y tuvieron una diosa con cabeza de gato llamada Bastet. Los gatos de esta región fueron tan populares que Egipto tuvo que prohibir su exportación en el 1700 a.C. Sin embargo, esta medida no fue efectiva y hoy en día encontramos restos de este linaje genético de gatos por todo el Mediterráneo. Una de las razones de su popularidad fue que los gatos eran sumamente útiles para los barcos mercantes que usualmente estaban infestados de roedores. Más adelante, los gatos domésticos se esparcieron por toda Europa a la par de la expansión del Imperio Romano y en Asia a través de las rutas comerciales. Mucho después, con la llegada de los europeos a Oceanía y América, los gatos domésticos fueron introducidos en estos continentes. Así, esta especie de gato del Medio Oriente es hoy la que prevalece en todos nuestros hogares. Y tú, ¿crees que algún día los gatos dominarán el mundo? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.